Bárbara Cassandra González Castillo es nuestra pequeña talento tamaulipeco quien reside en Ciudad Victoria, actualmente estudia en el jardín de niños Nazarita González en la colonia Tamatán y pertenece a un grupo de danza de la localidad, su primer contacto con el mundo folclórico es cuando cumple los tres años de edad, tomando clase de ballet clásico en la Casa del Arte de la capital tamaulipeca, al pasar de los meses observaba siempre al grupo de danza folclórico, causando en ella mayor interés por esta bella danza que nos caracteriza y enorgullece a todos los tamaulipecos, a pocos meses de cumplir cuatro años de edad comienza a ensayar con el grupo de danza folclórico Tamatán, mostrando actitud y gran desenvolvimiento en la tarima de baile, el pasado 19 y 20 de julio se realizó el segundo concurso nacional de huapango huasteco en Jaumabe Tamaulipas, participando en la categoría pequeños huapangueritos, logrando con su participación el primer lugar. Bárbara Cassandra González Castillo, baila al son que le toquen, pues a sus cinco años ya domina el huapango tamaulipeco, huapango hidalguense, polca, redoba, chotis y picota, y ella es un talento tamaulipeco. TAM, Gobierno del Estado, Secretaría de Educación de Tamaulipas.